¡Suscríbete! 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 ¿Estamos moviendo todavía? Sí, todavía. ¿Está bien? ¿Con réplica? Sí. ¡Ay, cabrón! ¡Qué feo! ¿Qué es? ¡Ah, madre! En mi vida había sabido una cosa de estas. ¡Nombre, sí! Y en la mañana a las 11. Una dosis milagros. Sí, sí. Sí que todavía, ¿eh? Sí, todavía está. ¿Pero ya sigue temblando? Sí. 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 Sí.